La Secretaría de Turismo Municipal anunció fue un 65% la ocupación hotelera en Morelia, dato que contrasta con el comentado por Graciela Patiño Peña, presidenta de la Asociación de Hoteles de Morelia, quien afirmó la cifra fue de 52.73%, un 16% abajo del 68.69% registrado en 2013. Reiteró, la sector municipal informa del universo global, es decir, hoteles, moteles y hostales, quienes en algunos casos registraron una ocupación del 96% u otros del 10% y no están dentro de la asociación. La información que nosotros damos nos basamos en la información del sistema de información turística, la TATU, que concentra la Secretaría Federal de Turismo y que la concentra con la información de todos los hoteles. El funcionario municipal aprovechó para presentar el perfil de turista en Semana Santa 2014, en el que se realizaron 1.200 encuestas en las que se comprobó la mayoría de los visitantes se alojó en casas de familias y amigos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.